Perfecto muchachos, se supondría que este video nunca vería la luz, pero resulta que me quede sin nada que sube hoy Entonces, pues, ajá, lo tienen Esto fue una edición especial de Rocket League, que tenía ahí la serie esta de Stranger Things de Netflix Así que espero que lo disfruten, y ahí les dejo el video, ¡Juego! Y esto le hago mi jugada especial ¡No, Manda! ¡Demo Gorgonch! Está muy pro este mapa Sí, está bonito ¡Vaya a ver! ¡Gol! ¡Oh! Golazo increíble No cago un mundo al comienzo Muy buena Un segundo El igual más rápido de la historia Voy, a no buscar ¿Pero que jueguen perros? Ah, ya, ya jugamos Ahora sí, ¿no? Está re bonito este El pastor Excel, tapalo, tapalo Yo tengo yo Tengo, yo tengo yo Chato Koreo Entonces, yo tengo mi mujer Pero yo voy a Foto a todo Free Oh, que monstruo, que monstruo Oh, muy buena, muy buena Uy, casi se sale Vamos a hacerlo, ahí va otro gol Dos goles ahí, relajados Me va a dar un tercero Me va a dar un tercero, mira ahí va Dos de cero Easy Se va pegando Hágalo Cornelius No pude irse Pude irse Ay, porque Me cagó Me destruyó Me destruyó el cochino Ya no me preocupo, creo que ya estoy ya No, 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 no no No, 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 no No, 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 no Uh, no A ver, a ver Me aprendí imb Mary Intentan los negros Muy buena, monstruo de Ixl Se me pasaron los balones por el lámido Es tu María y José Voy Lo máximo que hemos hecho son 8 8 contra 10 Se partió Pero que cochinos A ver, que ven, que ven Como hombres Muy buena Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto 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 Ahí está Tranquilo 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 Este era mío ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No, no sé Creo que era palo A ver si era palo No, 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 no No, no, no No. No, no El coso que salí No, sí No, no No, vaya usted No sé si no No sé si no No, pero que me salí re feo Ya, ya No pasa nada, no pasa nada ¡Chulazo! Jesucristo, no... ¡Uy ya! ¡Oh! Muerte Se la dejó el tipo re bien Sí, me la pasó, pero... Ah no, ¿Pero qué pasó? No, no, el tipo K, no la tocó Ah, sí Dale, dale Que soy increíble ¡Incredible! ¡Ey ya! ¡Ay! Me descargué Ah, me destruyó el nuevo patrullo Pero regalo que lo tengo aquí, yo también Ajá, ya ¡Golazo! ¿Por qué? Porque el karma actúa así, perras Digo, señores ¡Legenda! Las partículitas esas que se llaman del aire y demás Estaban al chino Encierto, eh ¡Ah! ¿La pasó? Al lado Ah, muy arriba Tenía que haber esperado un poco, coño ¡Piu! 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 ¡Dale! Llegó esperando a que nunca llegue Esperando a que hicieran el gol de ese lugar ¡Oh! ¡Golazo ahí! ¡Woohoo! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Mirá! 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 ¡Piu! ¡Mirá! Si a nosotros manejas hasta ganan el gol del espectacular ¿Listas? Ahí está Ya ganamos Ese fue el gol ¡Gol seguro! ¡Mire ese golazo! ¡Ay! ¡Jesucristo! La ganó La ganó Me pegaron, pero el tipo esta que me destruye Hay uno que le gusta destruir Qué lindo, quédemos quietos, quédemos quietos Ya, para qué volgar Muere Excel Porque lo sé, no lo sé, no lo sé A mi corazón Me da D, me da D Digo, me la D, me la D Listo, bebé